Gente, vamos a por más noticias del Barcelona, vamos a ver qué crack del Barça ha sido declarado transferible de cara al próximo mercado invernal y lo último de Xavi Hernández que ha sorprendido a todo el barcelonismo. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos a analizar para empezar cómo está a día de hoy la lesión de Gerard Piqué y es que el central culé estuvo este viernes en la presentación de su nuevo acuerdo con el juego de fútbol fantasy Sorare. El central del Barcelona que además de futbolista es ya todo un hombre de negocios, será inversor y asesor de esta empresa con la que pretende conquistar el mercado de los juegos de fantasy. Durante el acto el barcelonés habló sobre dos temas recurrentes en la actualidad barcelonista. El primer tema que trató fue el de la eliminatoria contra el PSG, que será el rival del Barça en los octavos de final de la Champions League. Piqué dejó claro que será un cruce tremendamente complicado, pero no dudó en mostrarse optimista y comentó, la eliminatoria contra el PSG será muy dura, conozco bien a Neymar, pero será dentro de dos meses y pueden pasar cosas, lo importante es que será un gran espectáculo para el espectador. Eso es lo que comentó Piqué, a día de hoy el PSG parece el favorito para pasar a cuartos, Neymar está haciendo una gran temporada y Kylian Mbappé también está de dulce, por lo que con esa dupla, quizás la mejor del mundo, los parecinos aspiran a todos los títulos. No obstante, en defensa, los de Thomas Tuchel hacen aguas y eso, sumado a la calidad de Leo Messi, Griezmann y del resto de la plantilla culé, hace que la eliminatoria esté abierta, es evidente que el Barça tendrá más opciones de ganar a los franceses si Piqué se recupera para los octavos de su esguince en el ligamento lateral interno y de su lesión parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla. El zaguero está trabajando en su recuperación en estos momentos, aunque su presencia en esos choques ahora mismo es una incógnita, ya que es una lesión delicada y no puede correr riesgos. El jugador explicó cómo está ahora mismo y respondió que está cada vez mejor. Ahora no se atrevió a dar ningún plazo para su regreso, por lo que dejó en el aire su participación en la Liga de Campeones y comentó Me encuentro bien, pero tenemos que esperar a los próximos pasos para saber si la rodilla está estable o no. Por ahora me siento muy bien, fuerte y espero volver pronto. Por último, Piqué alabó a los dos centrales que están brillando en su ausencia. Ronald Araujo y Oscar Mingueza están dando un gran rendimiento y el 3 bromeó usando el juego que ahora patrocina para poner en valor a ambos. Y comentó, son dos de los jugadores que me interesan en el juego porque son jugadores que tienen un gran futuro. Concluyó aclarando lo que piensa sobre los dos. Por tanto, chicos, por ahora va todo correctamente en lo que se refiere a la lesión de Gerard Piqué. Vamos a hablar ahora, chicos, de Pedri y es que está ilusionando a todo el barcelonismo. Pedri González se ha convertido en la gran ilusión de la afición del Barça en esta temporada tan complicada, ya que el joven futbolista está ofreciendo un nivel muy bueno. El joven canario llegó sin hacer ruido durante el pasado verano y lo cierto es que todo parecía indicar que iba a ser un fichaje para el filial más que para el primer equipo, pero Ronald Koeman observó que este jugador podía ser mucho más que un futbolista de la cantera y decidió incluirlo en la primera plantilla. Con 18 años, el canario se ha convertido en la gran revolución del equipo culé en este inicio de temporada, ya que es un futbolista que genera peligro y que es muy bueno con el balón en los pies. Además, no para de correr durante los 90 minutos, algo que se agradece muchísimo en la afición azulgrana. Se suponía que el canario ni siquiera tenía que empezar la temporada en el primer equipo. Koeman le ofreció la oportunidad de hacerlo y estamos descubriendo a una de las grandes sensaciones de la temporada. Sin duda, uno de los mejores fichajes del Barcelona de los últimos años y lo mejor, lo barato que fue. El Barça hizo oficial su fichaje en verano de 2019, pero decidió mantenerlo una temporada más cedido en las palmas y transcurrido este tiempo, el verano pasado se incorporó a las filas del conjunto culé. Como decíamos, todo parecía indicar que era un fichaje para el filial, ya que tan solo tenía 17 años, pero poco a poco ha venido demostrando que es un jugador muy aprovechable. Los azulgranas pagaron 6 millones de euros por él, una cantidad que a priori parece bastante elevada para un chico de su edad, pero si observamos su rendimiento, se quedan cortísimos. Según Transfermark, el valor de mercado del joven ahora está en 30 millones de euros. Eso dice mucho de su nivel sobre el terreno de juego. Por tanto chicos, esto es lo que está aportando Pedri al Barcelona y está haciendo que el club esté tomando otras decisiones, como por ejemplo el convertir en jugador transferible al mismísimo Filipe Coutinho. Y es que desde el seno del propio Barça son conscientes de esta irrupción de Pedri y el brillante futuro que el centrocampista tiene ante sí. En esta situación incluso se plantean la salida de uno de los jugadores actuales de la plantilla y por el que realizó una inversión millonaria hace apenas unos años a fin de reafirmar la confianza en el citado Pedri. Concretamente y según confirma la información que pudimos encontrar en Ara, se trata de Filipe Coutinho, futbolista que se convirtió en prioridad cuando defendía los colores del Liverpool, pero cuyo paso por el Barça está muy alejado de lo que hubiera cabido esperar. Cedido el pasado curso en un Bayern de Múnich con el que fue campeón de Europa, el internacional brasileño de 28 años suma un total de 11 partidos durante esta campaña con 3 goles y 2 asistencias. Cuenta ahora con el cartel de transferible por lo que no conviene excluir cualquier posibilidad con vistas al mes de enero. Por tanto chicos, esta es la noticia que confirma el diario Ara. La buena temporada que está llevando el fenómeno Pedri hace que el Barcelona haya declarado transferible a Filipe Coutinho. Vamos en más dilación chicos, a ver qué declaraciones ha hecho Xavi Hernández que ha dejado a todo el barcelonismo con la boca abierta. Y es que el de Tarras afronta una nueva final en el Al-Sat en la Copa del Emir en la que se enfrentará al Al-Arabi Doha en un día importante. El técnico publicó una carta abierta que desvela marca y comentó Quedan menos de dos años para que la Copa del Mundo se celebre en Oriente Medio. El país ha prometido ofrecer un espectáculo inigualable para los aficionados. Siendo testigo del ritmo de los preparativos desde que me mudé aquí en 2015, tengo plena confianza en que será un mundial increíble, tanto para los jugadores como para los aficionados. Comentó Me mudé a Qatar para unirme al Al-Sat y prolongar mi carrera como jugador. Mudarnos desde Barcelona a mi ciudad natal y un club que amo tanto para comenzar de nuevo en una parte completamente nueva del mundo. Fue una buena decisión tanto para mí como para mi familia, añadió en el inicio Xavi. La idea de poder aportar su granito de arena, algo que le convenció y dijo Fue una gran oportunidad para mí de seguir jugando al fútbol y al mismo tiempo participar en un proyecto más grande con el objetivo de lograr grandes cosas fuera del campo a través de los programas implementados para lograr un cambio social positivo más allá de 2022. Si bien inicialmente solo había planeado quedarme en Qatar para terminar mi carrera como jugador, cuando se me presentó la oportunidad de asumir el cargo de entrenador del Al-Sat estaba entusiasmado. A mi familia y a mí realmente nos encantaba Qatar y la forma de vida de aquí. Subrayó de nuevo el entrenador del Al-Sat y dijo además Me llevo un tiempo adaptarme a mi nueva vida como entrenador pero lo estoy disfrutando mucho. Mi filosofía es la misma que cuando era jugador. Me gusta que el fútbol se juegue de forma positiva. Como jugador me gustaba tener el balón, mantener la posesión, ir al ataque y crear tantas ocasiones como fuera posible. Jugar un fútbol basado en la posesión a un ritmo rápido. Y me gusta que mis jugadores comprendan la importancia de jugar en equipo. Todos tienen que defender juntos y atacar juntos. Sobre todo los jugadores deben disfrutar jugando al fútbol y la mejor manera de disfrutar del fútbol es tener el balón, crear muchas ocasiones y marcar muchos goles. Y finalizó con una afirmación que deja entrever que su futuro en el Barça no parece estar todavía demasiado cercano. Y comentó lo siguiente, la cultura del fútbol está creciendo a una velocidad tremenda aquí. Y creo que la Copa del Mundo ayudará a llevarlos al siguiente nivel. No solo en Qatar, sino en todo el mundo árabe. Si bien más adelante llegará el momento de dar el siguiente paso en mi carrera por ahora, estoy concentrado en disfrutar mi tiempo aquí. Y aprovechar al máximo la oportunidad de desempeñar un pequeño papel en el emocionante viaje de Qatar hacia 2022. Por tanto chicos, no sabemos si estas son unas largas al FC Barcelona. Porque está hablando del año 2022. Nos gustaría de todas maneras saber vuestra opinión al respecto. Pensáis que está diciendo adiós a un futuro cercano en el Barcelona. Y es que recordemos que las elecciones a la presidencia del Barcelona van a ser este 24 de enero. Y uno de los principales favoritos, Víctor Font, tiene a Xavi Hernández como su máximo estandarte en el ámbito deportivo. Lo viene diciendo ya desde hace años y ahora esta carta abierta de Xavi Hernández ha dejado a todo el mundo sorprendido. Por eso nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Pensáis que está dando largas al FC Barcelona y a Víctor Font, Xavi Hernández con esta carta? ¿O pensáis que no? Por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento. Como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo. A suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!